Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java 6, Standard Edition, Nivel Avanzado, Extensión, Utilizando Swing Avanzado y Reportes, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, ya habíamos visto en el video pasado lo que tenía que ver con los dialogos, en este caso ya hemos visto un dialogo de prueba el dialogo de prueba, este que veis aquí, lo habíamos hecho con el componente GDialogForm, mientras que este otro lo hicimos con el componente GpainForm Te recordarás que hicimos en el GpainForm, este pequeño form, donde colocamos solamente un label, luego lo pasamos acá y le cambiamos el color de fondo y le transformamos en un DavidPain Ok, te recuerdas entonces que dentro del GDialog está el Gbutton, ok, y dentro del G DavidPain y dentro del G DavidPain está el Panel1, el GPanel, lo que creamos, lo que está en color azul y el GLabel, que es la etiqueta Muy bien, vamos a crear ahora un nuevo proyecto En este caso vamos a utilizar un GDialogForm Ok, pero ahora vamos a colocarlo en el paquete dialogos.video2 Así El crea dialogos y dentro de dialogos a video2 Acá vamos a colocarle un nombre a esta clase Y como son Layouts, vamos a colocarle Layouts Prueba Son plantillas, verdad, los Layouts Finalizar Y aquí tenemos, verdad, dialogos.video2 Layouts Prueba Te recordabas en el video pasado Que cuando realizábamos el estudio de estas ventanas de diálogo Veamos acá, AssetLayout, verdad Y habíamos visto que podíamos utilizar FreeDesign, AbsoluteLayout, BorderLayout, BoxLayout, CarLayout, FlowLayout, GridBackLayout, GridLayout y NullLayout Vamos a dejarla en Null Ok, ve que aquí marca Null Ahora a continuación Vamos a agregar unos objetos swing Un label Ok Vamos a agregar un button Ok Y vamos a agregar El otro control muy común Que es el TextField Aquí está Le podemos colocar Acá en el TextField Quitamos el texto Le quitamos Lo que va acá Podemos cambiarle nombre a la variable Valor O en todo caso TXTValor, verdad Para mantener la Consistencia Que veníamos teniendo en los cursos pasados Aquí no vamos a cambiar el nombre de la variable Sino simplemente El texto, verdad Editamos texto Clic Aquí Y en el G-Label Emitamos el texto Y colocamos Dato Ok Ok Si ven Entonces Como te puedes dar cuenta Ve como funciona aquí El Null El Null No me permite Alinear Con respecto A los demás controles Tengo que hacerlo Visualmente El Layout Null Verdad Mira bien Entonces tengo que hacerlo Visualmente Dato Tengo que colocarlo aquí Visualmente Verdad Entonces No es como el otro Que te permite Con respecto A la parte de arriba Con respecto Al borde de arriba Verdad Es más complejo Hacerlo así Verdad Con este Layout Tipo Null De todas maneras Ok Vamos a Cuadrarlo así Ve que aquí En este caso Subirlo Incluso Con la tecla Dirección No te funciona Ok Precisamente Por el tipo De Layout Que es tipo Null Verdad Entonces Guardamos aquí Ok Y ejecutamos Ah bueno Este es otro Casito Que tenemos Que es bueno Que nos haya De adorar El ejercicio Pasado Y no el ejercicio Este Cerramos Vamos a revisar Aquí Porque El ejercicio Pasado Nos vamos acá A default Config Le damos Customize Ok Y aquí Vemos En la parte Donde dice Run Escogemos El diálogo Que queremos O La clase Principal En este caso Hacemos un Browse Le decimos Que ahora Es Layout Prueba Le damos Ok El guarda Las datas Del proyecto Y ejecutamos Ahora ve Si bien Nauta El Layout Null Mira ve Esto que tenemos Acá Entonces tenemos Que abrirlo Para poder Visualizar En la ventana Que hay aquí Verdad Ve que no se ve Todo el mensaje No se ve Toda la etiqueta Ok Sigue siendo Un diálogo Con el botoncito Para cerrar Simplemente Con el Minimizar Y maximizar Restaurar Desactivados Y de esta forma Es la característica Del Layout Null B comienza Con Con una ventana Totalmente recogida Que no se ve Absolutamente Nada Entonces Uno tiene que estar Abriendo Para Poder Ver Las características De dicha ventana Cerramos aquí Vamos entonces A cambiar Este diálogo Set Layout Y vamos a colocarle Free Design Verdad Ve que en Free Design Ya automáticamente Me quita el Null Y ya puedo Como te dije Ya puedo Colocar datos Ya puedo Colocar Clic aquí Pero esto es en cuanto Al diseño Verdad Veamos ahora Como se comporta En la ejecución Ok Entonces aquí te das cuenta Verdad Como se comporta En la ejecución El Deja acá El último objeto Verdad El objeto de tamaño mayor Y si queremos Podemos hacer una prueba ¿No? Podemos Colocarle este Click aquí Podemos colocarlo Más abajo Verdad Guardamos Y ejecutamos Nuevamente Claro Estas son las características Cibernauta De El diálogo Que estamos Utilizando Ok Bien Entonces Como te das cuenta Al ser Un diseño Free Verdad Y no ser Null Te das cuenta Que ahora si sale La pantalla Como debería ser Aunque Hayamos corrido Acá El botoncito Si lo corremos Nuevamente Y volvemos A ejecutar Aquí tenemos La pantalla Completa Entonces Verás Cuál es la forma Del diálogo Del layout Que más te conviene Recuerda que Estábamos Viendo El tipo Null Y el tipo Free Design Ok Que nos permite Diseño libre Y de esa manera Podíamos Ver Una pantalla Completa Mientras que Con el tipo Null La veíamos Recortadita Y teníamos Que expandir Sus bordes Bien Veamos entonces Vamos a colocar Por acá A dato Vamos a colocar A click Aquí Y el componente JTextField Vamos a colocarlo Por acá abajo Vamos a ponerlo Así Este amplio Vamos a utilizar Un componente List Vamos a colocar Debajo Debajo De El TextField Ok Y vamos a ver Cómo se comporta También También vamos a Utilizar Otro componente TextField Pero Acá abajo De la pantalla Y lo ponemos De este ancho Veamos entonces Estos componentes Y veamos Cómo se comporta Ahora Nuestra ventana Nuestro diálogo Nuestro layout Bien Entonces Aquí tenemos En ejecución La ventana Veamos Aquí Le ampliamos Y vemos Que el JTextField Se viene Junto con La ampliación Que estamos haciendo Hacia abajo Quiere decir Que está Anclado Con respecto A la parte De abajo Si nos vamos Hacia la parte Derecha ¿Verdad? Y si recortamos Vemos que El Se ajusta A las dimensiones De El formulario ¿Verdad? Ve que Quedan fijos Los demás objetos Como dato Y clic aquí ¿Verdad? Mientras que Se amplían Los demás Objetos Como Los dos JTextField Y el Componente List ¿Ok? Entonces De esa manera Es que Puedes dejar Los Componentes Anclados Fijos Para que Cuando Amplíes El formulario También También Los Objetos Vayan Junto Con El Ok Cerramos Aquí Ya te había Dicho Que A medida Que Crecía El Formulario Hacia Los lados También Los Componentes Crecían De igual Manera Si te das Cuenta Aquí Cibernauta Ve Que El Tiene Una Propiedad Que Se Llama Anchor Que Te Permite Aquí En Este Caso Está En Bottom ¿Verdad? Pero Es Porque El Está Alineado Junto Con O Está Anclado Con El Final Del Formulario Pero Si Yo Le Coloco Top Aquí En Entonces Cómo Se Comporta Guardamos Ejecutamos Bien Entonces Ya Sabemos Que El Text Field No Está ¿Verdad? Anclado En La Parte De Abajo Y Por Eso Es Que Queda Junto Con Los Demás Que Quedan En Top Muy Bien Vamos A Cerrar Aquí La Ejecución Ok Y Ahora Vamos A Colocarle Al El Anchor En vez de Top Vamos A Colocarle Bottom Y Vamos A Colocarle Que Abajo Bottom También Anchor Bottom Correcto Lo pone Automáticamente Al Colocarlo Aquí Abajo Al Pegarlo Aquí Abajo Veamos Cómo Se Comporta Ahora La Lista Ejecutamos Ok Entonces Veamos Cómo Se Comporta Aquí La Lista Si Me Voy Hacia Abajo Ve Que La Lista Viene También Eso Es Por El Anchor ¿Verdad? Y Tiene Que Ver Con El Diseño También ¿No? Mientras Que Pero Lo que Quiero Que Veas Es Que Si Recorto También Recorta Vamos A Ver Sigo Recortando No Se Ve Porque Está Respetando El Espacio ¿Verdad? Pero Si Abro Entonces Se Ve El J Text Field Está Respetando El Características Que Te Pueden Ser Útil Al Momento De Diseñar Tus Aplicaciones Y Tus Pantallas De Diálogo En El Próximo Video Video Número 3 De Esta Serie Vamos A Seguir Trabajando Con Este Mismo Formulario Vamos A Crearnos Otro Formulario Más Para Crearnos Una Serie De Componentes Y Ver Como Se Comportan Otros Tipos Diferentes De Layout Un Abrazo Cibernauta Y Nos Veremos En El Próximo Video Hasta Entonces